¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo estás vos, Fabián? Mucho gusto. Muy a gusto acá en Reconquista. Estuve la semana pasada, bueno, armando un poco... ¿De dónde vio de esos...? De la ciudad de Santa Fe. Santa Fe, sino de veras. Exactamente, sí. ¿Y la empresa Universo? La empresa Universo nació en Santa Fe hace 22 años, 23 años, y bueno, con el correr del tiempo se fue trasladando en lo que es su administración y depósito a la ciudad de Santo Tomé. Santo Tomé. Es decir, hoy la cabecera está en Santo Tomé. Está en Santo Tomé y la mayoría de las sucursales están en la ciudad de Santa Fe. ¿Y Reconquista? Y Reconquista ahora con este segundo local. Bueno, qué lindo. Esto significa que hay un progreso, ¿no? Un crecimiento. La idea es esa, es apostar al progreso, apostar al crecimiento, y bueno, a través de nuestro representante acá, que es Marcelo Urbaneja, vamos a abrir este segundo local haciendo una apuesta importante, con un local céntrico, en una avenida que tiene mucho tránsito, una una muy buena ubicación, y un muy buen surtido de pinturas de las primeras marcas. Para que la gente se ubique donde era Osde. Exactamente, donde estaba Osde antes, sí. Osde se corrió enfrente y llegó a Universo con todas las pinturas, todas. Con todas. Nosotros trabajamos como principal marca Sinteplaz, que es una de las fábricas de pinturas más grandes del país. También comercializamos marcas propias, que no la van a encontrar en otra pinturería, que también son productos de muy buena calidad. Así que los esperamos a todos, y la gran novedad, digamos, un poco para nosotros como empresa, y creo que para el rubro también, es que comercializamos una amplia variedad de máquinas y herramientas. Así que también tienen la posibilidad, no solamente de ir a buscar la pintura, sino de ir a buscar un taladro, una amoladora, una máquina de cortar césped, distintos máquinas de jardín, de portátiles. Así que hay un muy buen surtido de grupos electrógenos. Todas las tarjetas. Por ejemplo, tarjetas de crédito, tenemos promociones también. Así que, de acuerdo a los bancos, tenemos distintas promociones. ¿En pintura la exclusividad tienen alguna? De Sinteplaz. Sinteplaz. Sinteplaz, exactamente. Sinteplaz, solamente en Universo Pintura. Sinteplaz, exactamente. Y como novedad, digamos, como lanzamiento y como inauguración, lo que vamos a hacer es una promoción de un 30% de descuento, pago contado efectivo. ¿Todo el mes de agosto? Todo el mes de agosto, exactamente. ¿Todo el mes de agosto, en los dos locales o en...? En el local de Abejer. En Abejer y Amenábar, 30% de descuento con pago efectivo. Exactamente. Es decir, voy a buscar una pintura que sale 10 pesos, pago 7. Exactamente, correcto. Eso es por el mes de lanzamiento. El mes de lanzamiento en el mes de agosto, ¿no? ¿Cuántos años tiene Universo? Universo tiene en el mercado 23 años. 23 años. Y sucursales en Santa Fe, en Santo Tomé, en Esperanza, en Paraná, en Rosario y acá en Reconquista. Muy bien, un saludito para Marcelo Urbaneja, que es el responsable de llevar adelante aquí en Reconquista y la región a Universo Pintura. Exactamente, sí. Sí, un saludo y, bueno, el agradecimiento también porque es también una apuesta de Tú eres responsable de marketing, ¿no? Exactamente. Bueno, en el mes de agosto, ya que es el mes de lanzamiento, vamos a poner un premio grosso una semana, ¿eh? Para que dure los cinco días, ¿te parece bien? Sí, perfecto. No sé, para pintar el frente. Sí, sí, podemos hacer... Podemos regalar la pintura del frente a alguien. Para pintar el frente lo que es material y accesorio, ¿no es cierto? Todo lo que es... Material y accesorio para pintar el frente de tu casa, no venga acá con 100 metros de frente, por favor, pero, sí, tampoco, ¿eh? Exacto. Tampoco, el frente de tu casa o el de la casa de tu suegra, ¿eh? Además de decir, mirá, suegra, le voy a regalar el frente, ¿eh? Ya que no la puedo arreglar a usted, vamos a arreglar el frente de la casa, ¿no? Con todas las pinturas de Universo. Exactamente, sí, sí. Así que para el mes de agosto. Para el mes de agosto. El mes de apertura de la nueva... De la nueva sucursal. De la nueva sucursal. Bueno, Fabián, ¿eh? ¿Hinchas de Colón o de Unión? De Unión. Mejor, 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 mejor. Esta tengue, así que nos vamos a llevar bien, seguramente vamos a tener publicidad para toda la vida acá, Fabián. Aguante el tate. Lo pintamos con Universo. Con Universo, exactamente. ¿Esta noche nos vemos? A esta noche, 19.30 horas, hacemos la inauguración oficial, digamos. ¿Necesitan algún sacerdote para bendecir el local o no? Sí, 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 puede ser. ¿Necesitan? Sí. No sé si va a poder ir, pero lo puedo mandar a un reemplazante. Estaría bueno. Lo voy a mandar a Peter Flower para que haga la bendición de... Hablando de sacerdote, mirá, Fabián, esto es lo que inauguraron en Reconquista en el día de aero, en Panteón.